Merecerá la pena, no lo hará, lo sabremos mañana, en el siguiente capítulo. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. Hace mucho tiempo que no he entrado a Red Dead. No hay problema en todo. A menos que haya algún sombrero... ...el clásico. Que siempre me lo acaban arrebatando de la cabeza. ¿Esto es rojo qué significa? Ah, el que está en... No tiene problema en todo. Me pongo... ¿Cómo quieres que me ponga? Me pongo en modo... ...Modo mili o modo... ...me tiro a todo lo que se me acerca. ¿Cómo quieres que me viste? En modo... ...te veo y te reviento. Te tiras a todo. Vale. Mi personaje es tuerto, vale? Así que eso no lo puedo cambiar. Así que... ¿Qué piensas? ¿Lo vestir? ¿Puedes bajarlo? ¿Por qué es tuerto? No, no... No puedo hacer que un tuerto... ...de repente... ...de... 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 ...no lo estás viendo? ¿Tú lo estás viendo? ¿Es así de cruel? ¿Dentro el lore? Tú no lo sabes, pero en esta época, ojo, que no tenía ojo triunfada, ¿eh? Buah, en plan, buah, no tiene ojo. Eso quiere decir que es alguien importante. Cuidado. Buah, buah, buah. Cuidado, ¿eh? Te pillo y te reviento. Te pillo y te reviento, ¿eh? Quédate con esto. Martín, dale. Apúntalo bien, ¿eh? Mierda, siempre me pasa lo mismo. Martín, dale. Si ves a algunos que te gusten más que los Martín, dale, avisa. Los Cabrera. Buah, tío, los Cabrera. Cabrera Verdes. O Cabrera... Dice que es negro, pero esto yo diría más bien azul marino o gris raro. Bueno. Vale. Cabrera y Martín, dale. ¡Ojo! ¡Ojo el smoking! Pero no. Que quiero ser rudo. No fino. Solo he dejado lo mejor en mi casa. Buen de mí y nunca serás desagradable. Vale, pues... Martín, dale. O Cabrera. Que queda mejor. Quiero ser rudo. Quiero... Quiero que me veas y digas... Buah. Creo que me... Creo que me ha preñado. Martín, dale. Yo también opino que los Martín, dale son la hostia. Martín, dale. Vale. Comprar. Oh, no. Vale. Oh, no. He gastado dos mil pavos. Otra vez. Vale. Tenemos estilos para todas las persuasiones. Pero estoy seguro de que te veas bien en cualquier cosa que quieras. Vale. Botas. Ojo a las botas. Las botas son importantes. Quiero unas botas que no tengan... Que no sean altas, ¿sabes? Cuidado, eh. Buah, buah, buah. Botines. Hay botines limpios. Buah, buah, buah. Escúchame. Escúchame. ¿Tú ves esto? ¿Ves esto y...? Pisa este tío ahora mismo y dices... Pfff. Míralo. Olvídate de los guantes, ¿vale? Y del gorro. El gorro es lo último que va a poner. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado lo mejor en mi negocio. Cuidado de mí y nunca serás desagradable. Los jabones los mando a tomar por culo, ¿sabes? Guantes. Guantes, ojo, eh. Ojo, ojo, ojete. Porque yo tengo... Yo tengo los de fusilero. Negros. ¿Son estos? Buah, buah, buah. Es que ojo, eh. Ojo, ojo como queda. Ojo como queda. O sea, te cojo y te reviento. O sea, te cojo y te reviento. No, 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 no. No, tío. El círculo no, tío, el cuadrado. A ver. Bueno, solo puedo tomar el oro por eso, me miedo. Cuidado, eh. Te cojo y te reviento, tío. Me gusta más este. Te cojo y te reviento, eh. Tengo todas las cosas que me van a ir a este establecimiento, pero todos se ven mejor cuando se van a salir. Pero no. No me van a poner. Vamos a ver en sombreros. Si hay alguno que le quede decente o si no, se los quito directamente. Perfecto. Tienes que ser uno pequeñito. Que sepas que tiene unos, pero que no, ¿sabes? Si no se los quito ya lo he tomado por culo, también te digo. No hay ninguno que le quede bien, ¿verdad? La gente dice que nosotros tailores todos son lo mismo, pero lo veo más ofensivo. No, ¿no? ¿O has visto alguno que te molase? No. Vale. Bueno, pues toma por culo. Y en camisas, porque tengo una camisa amarilla y no me gusta que tengo una camisa amarilla. Ya da, por culo. Soy un puto fucker. Soy... Ahora mismo... Ahora mismo... Te cojo y te arrebiento. ¡Coño! ¿Qué hacen francés aquí? Bueno. Ahora co... Ahora, no me acuerdo qué peinado tenía, pero... ¡Míralo! O sea, te cojo y te arrebiento. Te cojo y te parto en dos. ¿Eh o no? Mi caballo está en Júpiter, tío. ¿Dónde mierda está? ¿De dónde vienes, Iris? Ahora me falta quitarme... Ahora me falta quitarme... Por lo mal no le queda el peinado, pero vamos a ver en... en alguna barbería. Algo que le quede mejor. Es como que soy un renegado, ¿sabes? O sea, iba... En grupo, en grupo, pero al final... Fui un llanero solitario. Vaya. Este es el que tengo. ¡Calvo! Todo es en pelo negro, ¿eh? Tío. Si no fuese que está tuerto... Este... No es el pelo de Santa Flow. Bueno, he oído que a algunos gente se fue deslizados por una barba de calle. Pero siempre digo... Tú tienes lo que pagas. Vale. Pues han puesto bastantes... pelos, ¿eh? Lobo, dime. Dime los cuatro alemanes. En un... En un orden. Cualquiera. ¿Cuatro elementos te refieres a... En plan... Fuego, agua, aire... O a qué elemento... Gas... O a... Al... O te refieres... Y tierra. Sí. Pues ese. Bueno. ¿Has visto... Alguno que te molase? Pues yo que sé. Fuego, gas... Tierra, aire... Pero... Tal vez no hubieran tenido un mal corte. El de Santa es muy santa. Tal cual. Pero es que también le pega a ser un cazar recompensa solitario. Pero yo que sé. El que quiera. El que me digas ahora es el que se va a quedar para siempre. Y te dejo elegir el color si quieres incluso. ¿Quieres dejarlo calvo? ¿Entonces? El que elijamos es el que... Para atrás sin entradas. Soy sincero. Nunca entendí que son las... A partir de donde empiezan las entradas. Vale. Este, por ejemplo, tiene muchas entradas. Vale. Para atrás sin entradas. 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 Para atrás. Sin entradas para atrás. Sin entradas. Guau, guau, guau. Cuidado, eh. Cuidado. Este, dices. ¿Cuál? ¿Me lo he pasado? El de hacia atrás. ¿Qué pasa? Se llama así. Ah, este. ¿Le dejo este? Venga, te dejo elegir hasta su pelo Voy a pasar los colores Poquito a poquito y me vas a decir Que color quieres, ¿vale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Dos o seis No, no, no quieres seguir mirando No, creo que el más oscuro es No, este es el más oscuro El nueve El nueve es el más oscuro ¿Qué es? Pues negro, negro Negro en brillantitos Nueve O dos Hombre, es que tú sabes que siempre va a elegir el negro Por eso te decía de Dar a elección Vale Vale Bella o facial Este es el que tengo Pero hay todos estos Vamos a ver si hay alguno Por supuesto Tío, ¿por qué me recuerda ahora? A un luchador Vale 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 Como lo dejo A mí no te voy a engañar Este no me ha desagradado para nada Pero como veas ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo estabas o esa? ¿Alguna preferencia? ¿Y eso es bueno o es malo? Escucha Lo deja así entonces Disgustible Sí Un día antes Sí, creo que los voy a dejar así Porque Vale Oficialmente Me he transformado En un fucker Oficialmente Sí, un fucker Gracias Vale Lobo, ¿qué vas a hacer Para farmear oro y pasta? Pues, hombre ¡No! Pues lo único que se puede hacer para farmear oro y pasta Es que no sea PvP No, no, no Me encanta como se ve este juego, tío De hecho, este juego ¿Se puede hacer como en el GTA? No. ¡See ano! No 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 ¿Qué pasa si haces como en GTA? A ver, este es el máximo. ¡Wow! Pues lo voy a dejar así, ¿eh? ¡Jajajajaja! Eh, le he mirado y vale. Ok. ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! Gracias por ver el video.